vamos a reaccionar a trueno nicky nicole y visa rap mami chula voy a estar también reaccionando a otros temas del disco de trueno así que quédense tranquilos y nada gente sin más vueltas empecemos como para colegio son y vivo facción leyes o mi mamí chula y que ahora voy a buscarte que la cima está viniendo por mí mami no me digas que no que facciero otro novio que facciero hizo la chupia del trueno mami chula si te vas a morir más famoso que el chupia del trueno dime tú yo le llego hay que no me niego dime que yo tengo que ser pa de mañana me despierto 6 a.m. en otro barrio un domingo pero decime dónde estás estoy en cinco sé que todo eso es bobo sopa de los mismos y que vos que eres un turro que te puesto pa que te diga sacarte de tu vida normal perdona a tus viejos sino visto formal pero también le tenés que contar que por bobo y por tierra voy por cielo y por mar porque yo soy así me quiere a mi hija dejó a su novio porque era un wannabe si no te contestaba es que estaba por matriz yo soy así llegué me fui me fui ay zumbi llámame cuando sienta que lo nuestro está perdido solamente estoy pa ti me jodió el corazón no ha dejado roto en dos ay zumbi llámame cuando sienta que lo nuestro está perdido solamente estoy pa ti me jodió el corazón no ha dejado roto en dos lo cual contexts take emperes mami no 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 que digas que eno si y sos la sopia del ruero mami si te vas por amor y mas famoso que el eno , di apete y dime tú que ole diego ay ho no me niego Amigo, el videoclip es muy bueno, amigo. 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 La verdad que tengo que decir que increíble la producción y el beat también. El tema está bueno. Así que nada, gente. Si el video le gustó, les gusta, suscríbanse al canal, activan la campanita para saber cuándo es de nuevo. Síganme en todas mis redes sociales que se los dejo en la descripción. También les voy a dejar el tema oficial en la descripción para que lo vayan a escuchar sin interrupciones. Y nada, gente. Nos vemos en el próximo video de reacción. ¡Chau!